Hola, hola hermosas, hoy les traigo un video más, esta vez va a ser un videito sobre compras, de algunas sencillas compras que estuve realizando, espero les guste el video y si es así, te pido que por favor me regales un like y si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, no te invito a que lo hagas, solamente tienes que apretar el botoncito que dice suscribirse, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando yo suba videos y listo. Bueno y sin nada más que decir, las invito a que se queden a ver mi video. Bueno vamos a empezar con esta jarra medidora que la compré en Bodega Horrera, me costó $25 pesos, esta ya la utilicé anoche que le hice pizzas a mis hijos, ya la necesitaba la verdad. También estuve comprando ahí mismo esta canastita, me encantó por el color que combina con mis tuppers de vaquita, me costó $15 pesos y esta palita que me costó $10 pesos, esto fue de Bodega Horrera. También estuve comprando este atomizador que me costó $25 pesos, esto en un tianguis que está aquí en mi pueblo. También estos dos cuchillos me gustaron por el color, $2 por $15 pesos. Este es esto de basura hermoso que me costó $35 pesos, obviamente rosa ya saben amigas. También este escurridor que me fascinó el color es un rosa pastel o un lila, no sé, pero está muy bajito y muy bonito el color y de muy buen tamaño y como ven me costó $85 pesos. igual en el tianguis que está ahorita en mi pueblo. Es un tianguis muy pequeño, pero hay cosas muy económicas. También compré este aerosol en color blanco para unas manualidades que les tengo preparadas para el 14 de febrero, así que no se pierdan el próximo videíto. También estos fomis diamantados, compré rosa y rojo, cinco hojitas en total. Así que amigas no se pierdan el próximo video que va a ser de manualidades. Ojalá les guste como me quieren. El total en la papelería fueron $60 pesos. También estuve comprando dos metros de este mecatito. Como les digo aquí en mi pueblo casi no venden cosas lindas, así que pues voy a hacer algunas manualidades. Estuve comprando dos pedazos de tela. Como saben el rosa no puede faltar. Estos me salieron a $20 pesos cada pedazo. Y unos limpiapipas y unos metros de listón como ya lo vieron anteriormente. Y esta pintura acrílica que no enfocó bien pero es rosa pastel. Todo esto es para las manualidades. No se los había mostrado pero en diciembre también estuve adquiriendo fundas para cojines de Shein. Estas me costaron $87 pesos. Y estuve comprando dos de este modelo y dos de este otro. Entonces les estaré mostrando la sencilla decoración que voy a poner después de navidad. Bueno amigas, esto fue todo por el video de hoy. Espero les hayan gustado las compras que hice. Fueron unas compras muy sencillas pero quise compartírselas porque la verdad también me fascinaron, me encantaron porque son de los colores que a mí me gustan. Y pues también quise mostrarles que vamos a tener un videíto con algunas manualidades para este 14 de febrero. Y quise mostrarles el material que voy a estar utilizando. Y bueno sin nada más que decirles yo me despido deseándoles que tengan un excelente día, tarde o noche. Les mando un abrazo y muchos saludos y nos vemos hasta el próximo video.